El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié es una presentación de casas Oscar Castro en Silda Polié y Rafael Peraza y Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata. Bien, disfrutamos entonces el show de goles de esta primera definición de la temporada 2015 de la Liga de Silda. En el Parque Rodríguez Bonavita fue victoria de Juventud 2 a 0 y aquí la apertura del marcador, gol anotado por Nahuel Urse. La llegada del volante zurdo del equipo verde, Nahuel Urse, que vence la valla de Edinson Méndez, transformaba la primera alegría para Juventud Unida en esta definición de la temporada 2015. Aquí vamos a ver nuevamente la incidencia donde roba a Costa, un rebote le va a quedar a Núñez, va a entregar para Gaspar y que mete la pelota al medio. Vean que Núñez queda sentido y aparece muy solo Nahuel Urse por el sector izquierdo y el remate venciendo la resistencia del golkeeper Méndez colgándola del ángulo superior derecho del guardameta. En un quede muy importante en la zona defensiva de Artigas y el gol del joven volante de Juventud, Nahuel Urse, que anotaba el primer tanto para Juventud. Y aquí el segundo de Santiago Gaspari, tras remate penal, pelota a un lado, arquero al otro. Y el segundo para Juventud que pega primero en esta definición de la temporada 2015 de la Liga de Silda. En la primera final de la temporada 2015 de la Liga de Silda, revancha que irá el próximo sábado a partir de la hora 17 en el complejo del Club Atlético Juventud Unida. Juventud ganó la primer final, 2 a 0 ante Artigas. Y aquí el show de goles de la definición 2015 de la Liga de Silda. El show de goles de la Liga Regional de Silda Polié es una presentación de Casas Oscar Castro en Silda Polié y Rafael Peraza y Electromueble en Libertad y Ciudad del Plata.